Aroya, hay un código ahí Si, tienes que descubrir el código Chicos, es Aroya Yo soy Zepa Yo soy señor Zepa No sé qué significa esto Yo soy tiro de suerte y tal Rueda combustible Vale, vale, vale ¿Quién es el guía? ¿Quién es el guía? ¿Quién es el guía? Nadie, por lo visto ¿Seis tontos? ¿Quién tiene el mapa abajo? Nadie, yo tengo el 1 y el 2 Bueno, no, no, pero ¿cómo se saca el mapa? No se saca, se ve abajo Lo tengo yo, soy yo Entonces, soy yo Sale como un círculo y salen Aquí sale un icono de un escudo Con armas, eso será importante, ¿no? Vamos para allá Se necesita un código, fijaos Claro Ah, bueno, pero este código lo ponemos rápidamente Es 1, 0, 3 Eh, ya está Dale, a abrir Bueno, voy llenando la gasolina del coche, ¿vale? Vale Vámonos Me cago en la leche, tío ¿Me seguís, no? No Sí, sí, tú, sí Venga, dale, dale Vale Aquí hay ruedas, en el granero hay ruedas Vale, vamos a pillarlas El coche estaba recto del granero, más o menos Aquí tengo una, tengo una, tengo una, tengo una Vale, voy a ver si hay más Arriba, arriba siempre hay Subimos, subimos pues Cojo el camuflaje Aquí tengo otra Perfecto, tengo otra Vale, puta, vale ¿Son tres? ¿En serio? ¿Tienes hueco o la llevo yo? Eh... La llevo yo, venga La llevo, la llevo Vamos para el coche Vamos para el coche de una, ¿no? Vamos Tú, Lesslie, ¿sabes dónde está el coche? Te seguimos Por aquí, tírate, por ahí Tírate, tírate a Lesslie Sí, sí, me he tirado, me he tirado Estás con Vegetta Espera, entrad, entrad, entrad Aquí, aquí La linterna que se obede, que se obede con las linternas Mira, ya Vamos a coche a Lesslie, te seguimos Vale, vale Madre mía Vale, chicos, por si acaso La llave se co... Eh, una rueda aquí a la izquierda Vení, espera, espera, espera Pilla, pilla, pilla Me da, me da para cogerla, dámela Pilla, pilla Yo no tengo más hueco, eh La pilla, la pilla Tengo las, tengo todas las ruedas, vamos Si estamos todos aquí, pero si estamos todos aquí, pero bueno Seguimos a... La pongo Vale, ponemos, ponemos ruedas, ponemos ruedas Pongo, 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 pongo Quítate, quítate, quítate Tira, eh Es tonto La estoy poniendo yo, la estoy poniendo Pilla, echa la vasolina yo ¿Cómo, cómo la pongo? ¿Cómo, cómo la pongo? ¿Cómo pongo las ruedas, chavales? Con la E, con la E Están todas puestas Están todas puestas Pues me sobra una, me sobra una Voy a poner la radio Vale, no... Shhh Nos falta batería Batería y llave La llave se encuentra en los cajones Que nos guíe el guía Eh, pero... Las casas están para acá, pero... A la casa, a la casa Si, si, no, seguís, seguís Pasando el granel, pasando el granel No, 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 en esa casa No, en esa casa No, no, en esa casa No, no, en esa casa Ahí sí, ahí sí Anda, anda, payasa, pero qué vas a hacer tú, anda, qué vas a hacer, ha picado, ha picado como una imbécil ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me han puesto una trampa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me han puesto una trampa, asqueroso A ver, escuchen, escuchen con atención A ver, escuchen con atención Subo, subo Mira con los ositos, tengo, tengo la batería, nos falta solo la llave Nos falta solo la llave, que los cajones Vamos a otra casa Cajones, los cajones, tontito los cajones Tonto Ahora, ahora podemos correr, ahora podemos correr ¿Hay alguien? En esta casita, ya ¿Hay alguien mirando por la ventana con una lintercita? Chicos, chicos La llave, la llave, la llave, la llave, síguenos, 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 corre, síguenos Tengo batería Tengo batería Tengo batería Yo tengo batería ¿Tenís llave? Ostras, la llave no Ah, una casa Hay que ir a las casas Fargan Dime Chicos, la voy a distraer, voy a tirar fuegos artificiales Iros Estoy reparando Alevi, alevi, llévanos a una casa Vale, vale, venís, venís, seguidme aquí para la derechita ¡Uy! ¡He tirado fuegos! ¡He tirado fuegos! ¡Uy! Tremenda Corre, 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 corre Busquemos en los cajones Cuidado con las linternas Que se ven mucho, chavales ¡Qué asco, tío! Va a venir para acá, eh ¡Ay, Dios mío! ¿Deja de pisar cosas? Ya lo sé, ya lo sé Si no es mío eso, Vegetta, no me joder Eh, aquí, si aquí hay una batería, hay una batería aquí Ah, no, pero necesitamos llave Llave, la llave, la llave Todos los cajones Vamos a ver dónde está la llave, tú ¡Eh! ¿Qué es esto? Toca eso, toca eso, eso es la llave, ahí, píllala, píllala Píllala tú, Alevi ¡No crees! Willy, coge tú la llave ¡Shh, shh! ¡Cállase, cállase! ¿Dónde está? ¡Arriba está, coño! ¡Arriba está la llave! ¡Ey, el dee, el dee! ¡No, ella! ¡Ella! ¡Ella! ¡La araña, ella! ¡La araña! ¡Ella! ¡Eh, ella! ¡Me cago en la hostia! ¡Joda que sí, joda! ¡Me han tirado los espetardos también! ¡El deos, el deos! ¡Pero ayuda un poco, ¿no o qué? ¿Dónde están? Estamos a esconder ¡Corre otra vez! ¡Aroya! ¡Puerca! Corre, que Vegetta Se va a decir nosotros, corre, el coche ¿Dónde estaba, Willy? Aquí, 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 aquí Apaga ¿Aquí, aquí, aquí, qué? ¿Aquí, qué? ¿Hola? Pero bueno, tenemos una rama ¡Aaah! ¡Qué asco de flashers, de verdad! ¡Qué asco! ¡Qué asco me estoy usando! Entréis en mi propia respiración Que me está dando una rabia que alucina Hay alguien en esta casa Hay alguien aquí con una linterna Es Willy, me ha encendido la tele Willy es el cendedor de tele profesional Hola, radio ¿Dónde estáis? Chicos ¡Qué asco! ¿Ay, qué asco me está dando una palabra Han encendido el coche ¿Dónde estaba el coche? Aroya, espera un segundo, un segundo Aroya Aroya, mira que me quedo contigo a vivir Lo he decidido Busquemos una casa, un bonito hogar Aroya con chimenea, con una buena tele Nos quedamos aquí Yo encuentro tu atractivo, que lo sepas Yo te estoy viendo lo atractivo Y de verdad, si te miro de espaldas Tienes hasta tu punto De verdad Mira el culo, ¿te gusta? Tienes un rabo increíble Aroya De verdad, es que, no, no De verdad, estoy, me siento Me ayudas a encontrar el coche, yo creo que sería un detallazo Por tu parte Aroya No, si es que te han dejado tirado, mira, las ratas ¿Dónde están? Las ratas, te han dejado tirado Se han escapado en el coche ¿Y quién se ha escapado? ¿Si aquí hay tres ratas? Pues eso, las tres ratas que se han escapado ¿Estas son las tres ratas? ¿Me he quedado solo Aroya? Terrible Pero yo comparto mi madriguera contigo Vale, por favor, muchas gracias Aroya Por cierto, vais al dentista porque tienes un lío de dientes aquí, increíble, eh Y es la del juicio Que me está, me está creyendo Se nota que te han quitado Se le ha ido la mano al dentista, eh Con la bola del juicio Mira que contento es de estar De dejarte tirado, eh Mira que contento están las ratas Ojalá las pises Las voy a pisar a todas las ratas No me gustaba la idea de vivir contigo Tienes pinta de ser contigo Terrible, terrible Que ratas Me habéis dejado tirado, tío Literalmente Que ratas, tú lo has dicho Me habéis dejado tiradísimo ahí Increíble Es que yo no encontraba el coche ni de coña, chaval